Lo siguiente que vamos a ver va a ser la operación con vectores, porque si con los vectores, y digo y recalco vectores, también se puede operar. Las operaciones más sencillas son las sumas y las restas de vectores. Siempre vas a tener dos vectores, como mínimo, en el cual vas a poder sumar o vas a poder restar. Para sumar, siempre es la primera coordenada de uno más la primera coordenada del otro, la segunda coordenada de uno más la segunda coordenada del otro. Siempre en orden, si es u más v, pues primero la coordenada u y luego la coordenada v. Por ejemplo, en el vector a2,6 y el vector b6,9, para sumarlo sería 2 más 6 y 6 más 9. Me daría la suma de vectores, 8,15. Para restar vectores, pues prácticamente igual. Coordinada de u menos coordenada de v. Coordinada segunda de u menos segunda coordenada de v. Por ejemplo, con el mismo vector de antes, 2,6 y 6,9, sería 2, menos 6, y 6, menos 9. Fijaros en la gran diferencia entre sumar o restar vectores. Siempre en este orden, siempre en el mismo orden de coordenadas. No las alteréis ni las cambiéis de posición, porque si no, la operación estaría mal. No las alteréis ni las cambiéis de posición, porque si no, la operación estaría mal.